¡Suscríbete al canal! 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 Este Y también ya se acerca la EGS Entonces si quieren ir Pues vayan consiguiendo 100 pesos Porque creo que en eso están los boletos De pre-venta Esperemos que salgan paquetes Para 3 días y cosas así como la última vez Esperemos También estemos ahí Este Ya se acerca el E3 Esperamos Yo en lo personal Espero ver un trailer o un teaser O algo así por el estilo Del nuevo Gears of War para Xbox One O D De la parte de Nintendo me encantaría ver Un F-Zero Un Metroid Ya lo dije en el podcast pasado Y creo que Darrell El buen Dark Monster no le latió la idea O me dijo que serán Sueños guajiros Quien sabe esperemos a ver la otra semana Que pasa en Los Ángeles Mientras comencemos esta partida Elimina a los demás jugadores Ok No era algo que lo da O que pasó ahí No me interesa Vamos a seguir jugando Ahí anda un poquito enfermo Banda Entonces por eso me escucho un poco raro A ver Una pistolita con cuchillo Genial De mis armas favoritas Ok Se escucha bastante matanza por aquí Salgamos a ver Espero no me maten en el camino Oh shit No Hay muchos muertos por aquí Corre Corre Ahí hay uno Disparale Disparale Eso Ah hay otra maldita escopeta Ok Sigamos No entiendo por qué A las escopetas Les ponen una mira Tan Tan Así Tan sofisticada Si por lo general Las balas que salen De la Escapeta Son de expansión Ok Ven Y de la Y de corto alcance Para acabarla de amolar Si Si esa bala Hubiera tenido el alcance Que necesitaba Ah Ok Bien O sea Cuánta distancia Tuve que estar Para matarlo No hubiera pasado Eso Si fuera un arma De largo alcance Pero ya tenemos Una de largo alcance Así que no me debo De preocupar Y aquí debería haber Uno Ahí está Eso Ok Ya tenemos otra Con culata Creo Au Ok Sigamos Este Y creo que La pregunta del video Maldita subida de ranco Casi me Deshace los oídos Este Y ahora Creo que la pregunta Del video obligatoria Para ustedes ¿Cuál ha sido el juego Que definió La generación pasada? La neta me gustaría Que me contestaran Vía twitter O Este Con un hashtag Que espero dejar Allá abajo No Bueno No espero Voy a dejar Allá abajo Entonces Este El juego Que definió La generación pasada Fue Y ya Ustedes Me dicen Cual En lo personal Insisto Fue Para mi fue Call of Duty Modern Warfare 2 Y el 2 Ni siquiera el 1 O sea El 2 Para mi Fue el que definió Dale Dale Un gol Dispararle Al Al marco De la ventana Este Fue en Modern Warfare 2 Porque a partir De ese momento Creo yo Se empezaron A Insisto Se empezaron a Prostituir muy Feamente Los shooters Y dejaron de hacerse Varios juegos Por ese simple hecho De que Los shooters Eran la moda Ok Lo maté Ah si Si lo maté Que sido Ah From Ok Bueno ya se acabó La partida Ah perdí Pero Creo que no me fue tan mal Me pudo haber ido peor LOL Ni siquiera se ve Donde le dio Le dio creo en el hombro Bueno Mira Ahora no me fue tan mal Quedé en la Creo que era la mitad Del rango Y bueno Creo que hasta aquí Es el video del día de hoy Espero verlos Próximamente Objetos desbloqueados Genial Este Y hasta aquí Mi video Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós